Hola a todas, bienvenidas nuevamente a mi canal, este día les voy a mostrar outfits en color beige. El color beige es muy versátil porque combina a la perfección con cualquier otro color, de hecho se puede combinar con colores de la misma gama como el marrón. Para muchas personas el color beige es un poco aburrido, pero en realidad es un color con el que puedes jugar de diferentes maneras, con muchas ideas que se te vengan a la mente, optando también por prendas en otros colores como por ejemplo el naranja, rojo, vino, turquesa y verde. Puedes optar por un outfit total en color rojo y agregar un sobre todo en color beige, lucirás super a la moda y atraerás muchas miradas ya que el color rojo es un poco atrevido y el beige es muy elegante. Si tienes una prenda y no sabes con qué otro color combinarla, opta por una en color beige, este color te sacará de apuros y lucirás espectacular. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video hasta el final! ¡Un saludito y bendiciones! ¡Chao!